Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el director del Gran Premio de Francia confirma que vienen grandes cambios entre comillas a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el director de este evento, o sea Eric Boulier, dice que se tendrá un sistema de rotación de circuitos en la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Eric Boulier, director del Gran Premio de Francia en la Fórmula 1 confirmó que existirán muchos cambios en el calendario de la Fórmula 1, además el ex director técnico del equipo Renault comenta que poseen una muy buena relación con Stefano Dominicali y que el Gran Premio de Francia seguirá desarrollándose la pista Paul Ricard y bueno, como sabemos Boulier, confía que el Gran Premio de Francia va a continuar siendo parte del calendario de la Fórmula 1 pero acepta la posibilidad de entrar en un sistema de rotación con otros trazados, según parece Paul Ricard podría entrar en rotación con otras competencias europeas como podría ser el Gran Premio de Portugal en Portimao o el mismísimo Gran Premio Mónaco bueno, esto fue lo que dijo el mismísimo Boulier al medio Racing News 365 y estas son sus declaraciones tuvimos discusiones en Mónaco con Christian Strossi y con Stefano Dominicali fue una reunión positiva porque nos confirman que quiere mantener el Gran Premio de Francia en el calendario creo que se vienen muchos cambios positivos, no solo para nosotros, pero para todo el mundo bueno, si tienes 30 Grandes Premios y tan solo tienes 23 carreras disponibles en el calendario lógico que tienes que buscar una solución para poder tenerlos todos cumpliremos con los deseos de la FOM, no creo que sea necesariamente necesario rotar con el mismo Gran Premio cada año, pero es algo que puede cambiar año a año eso es lo que afirmó el mismísimo Boulier bueno, luego del reciente Gran Premio Francia, el trazado y los organizadores recibieron muchas quejas debido a que la organización no estuvo a la altura y muchas quejas como la dificultad de acceso al mismísimo circuito y bueno, Boulier confirma que en este año existieran cambios aparte de un programa extenso para atraer glamour a este evento y bueno, tenemos un gran plan de movilidad llevándose a cabo con 7 parkings este año no será posible llegar al circuito con tu propio coche a no ser que pertenezcas a los medios o a los propios equipos de Fórmula 1 tendremos demostraciones históricas este año además de un programa de soporte que consistirá en la W Series, la Porsche Supercar y la Fórmula 2 además habrá conciertos llevándose a cabo cada día eso es lo que declaró para finalizar el mismísimo Boulier y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!